¿Cómo es que te va a pasar? ¿Cómo es que te va a pasar? Pues a veces yo, yo mamá de estar. ¿Usted conoce el sustadín de aquí? Sí, yo mamá. Sí, yo mamá. De hecho, mamá. A veces está. Otras cosas que... Especiales. La pandemia viene a... Eleatorias, cosas enteras. No mucho más. ¿Qué? Lo pido. ¿Señor. ¿Es así? Tiene que ser un mejor lugar. ¿Tienes por ejemplo? ¿ SECRETARAF BOLODY? Sí. No es pasada, no es pasada, igual no más se va a hacer esta manita. Con tres tortas, dos puestos. No es venido, yo le he ayudado al maestro. Si, si. No, no, este no es venido, yo no me he marcado mucho. Y esta lo llama. ¿Pero cómo no se ha marcado? Chú, enlojan dormir y ven y fue. Tarde, así, tarde a la noche ha sido a la vez. Y localizan de allá, que no hay luz. ¿Y lo que llama tempran, tempran? Sí, fue. Y empecé a llamar también, fue. No, cuando estaba en grito, después estaba acá en grito. Y vení donde las dos. Que no son ahí, nadie me ha dicho, las dos también. ¿Qué? ¿Qué sabía? Por, por, me vení por aquí. Vení. No, 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 no. Ay, no, no, no. Me voy a poner. No, 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 no. Está aquí en el escuadro. No, 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 no. No, 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 no. No, me he movido un escuadro ahí. Si me muevo, ya, me afuego ya. ¿Sí? Ay, me, quedas va así, no más. para que le tenga, para que haga él, para que le riegue, me oje, después alambre me pedí para que le redondea. ¿Cómo que hacer eso? A continuación, si no se ve, no se vea la misma luz en la acusación. Te voy a despejar, no se vea, no se vea la misma luz. Si no se vea, no se vea, mate. De esta manera, no se vea el hóspedeo. Lo tienes, pero no se vea, no dicen que no se vea, primero. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.